Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Shelter 2, estamos aquí con nuestra familia de linces y creo que alguien me dijo que sí que se podía cambiar el nombre de cachorrites, de los cachorretes, perdón quizá en el árbol familiar, no estoy muy seguro pues bueno, el día de hoy voy a dirigirme a uno de los puntos, los puntos de interés no, esto no es, esto es lo de los coleccionables eh, que botón era, la M la M, veo donde estoy yo, vale, vamos a ir a la zona de, de los árboles pero, ¿cuál es esta de arriba a la izquierda o la de abajo a la izquierda? creo que es la de abajo a la izquierda, me dijeron que había una buena zona de caza, había animales para, para cazar, ¿no? vale, esa sí, me parece ajá, vale, el, no, el templo de la nieve no, es peligroso ir allí, me dijeron aunque eventualmente terminaré yendo dicen que hay lobos, así que, eso vale, vamos a ir entonces vamos a pillar algún conejo por aquí hay conejos, ¿verdad? ¿verdad que hay conejos? venga, hombre, que he visto uno antes vale, aquí hay conejos shh, 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 ven aquí vale, tengo uno ¿dónde estáis, peques? unos, este se está, se está quedando atrás vamos a dárselo a este vale, estos se están comiendo falta el gris ahora eh, a por él a por este conejo vale te tengo ¿dónde estáis, pequeñines? mira, ahí está ay, pobrecito, tiene hambre este, espera se ha quedado quieto porque tiene hambre que coma, que coma que crezca vale, pobrecito pobrecito, es que se me ha munido aquel eh, espera ¿qué coño? ¿qué es eso? bueno, me dijisteis que cuando ¿qué pasa? ¿por qué está esto lleno de vale, vamos a ver vale, es allí, ¿no? me parece creo que es allí allí no hemos estado aún, me parece a ver, que nos sigan que nos sigan los pequeñines nos siguen, genial no puedo dejar de decir que este juego es muy bonito tengo ganas de jugar a a Meadow haré un directo seguramente de Meadow la semana que viene en fin de semana seguramente sábado o domingo solamente hago un directo ahora os explicaré por qué déjame cazar no ala te tengo vale a ver quién quiere estos dos, venga vale seguidme vamos a dirigirnos allí he dicho que si vienen lobos que me suban las rocas así que intentaré aplicarlo y cuando viene el la niebla esa oscura tengo que joder no puedo terminar de hablar porque tengo que concentrarme para cazar vale aunque estos son fáciles de cazar no, pero bueno guardando guay me alegra pues eso como celebración del primer aniversario del canal que hace un año que empecé YouTube haré un directo especial de Meadow este sábado o domingo así que ya sabéis podéis participar en dicho directo si tenéis el juego si tenéis Meadow podéis jugar conmigo y como siempre pues estaré hablando con todos en el chat así que pasaros si si queréis pasar pues eso un ratito porque es que no le he tocado el pobre el juego de Meadow por cierto yo puedo comer también y es algo que me olvido siempre pero puedo hacerlo entonces ahora que encuentre esperad es por ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué se ha ido la música? ¿qué pasa con el sonido? audio no ha pasado nada simplemente se ha ido y ya está ¿qué misterio? que se ha ido el sonido en serio que se ha ido el sonido del juego ¿qué cojones? a ver a ver a ver vale hola de nuevo sonido gracias por volver y hacerme perder tiempo vamos a intentar cazar alguno de esos porque quiero probar de comerlo eran clic derecho me habían dicho que era clic derecho para comer o sea una vez lo tengo en la boca el conejo pues le doy a clic derecho vale por allí por allí he visto yo cosas ¿por qué esta rama está brillando? ah era un coleccion un coleccionable ¿no? ¿y este sonido? el pirip pirip ¿qué coño es? no veo por aquí conejos así que vamos a seguir a ver vale es por allí ¿esto es otro coleccionable? sí otro coleccionable oh oh ¿qué pasa? ¿por qué se pone esto así? ¿por qué se pone en plan cinemática? ¿qué mierdas es esto? vale acabamos como de viajar a una zona vale creo que que ya he vivido este momento o sea que ya me ha pasado esto de que es una transición a ver eh no vale es allí a donde quiero ir no 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 espera no eso es casa eso es casa ¿verdad? ¿dónde cojones estamos? ¿dónde estamos? menos mal que tenemos un mapa eh vale vemos la zona de la nieve y ese árbol pero ese árbol es casa ¿no? no es casa es que me han dicho que es un sitio peligroso tampoco quiero spawnerme demasiado ¿sabéis? pero bueno vamos a ir allí no sé yo iba a los árboles pero me he terminado desviando por lo visto pues ahora vamos a intentar cazar este conejo y comernoslo nosotros así recuperamos la energía ¿qué cojones es? me cago en la puta se ha pirado se ha ido está ahí oh que rabia tío que rabia no porque voy a volver atrás que mal estoy perdiendo muchísimo tiempo estoy jugando como el culo pero bueno ¿qué pasó? se me van a me voy a morir yo voy a quedar sin estamina estoy yendo al lugar más peligroso del juego sin quererlo o sea en fin fuck my life eh un conejo vale otro conejo madre mía me estoy quedando sin estamina o sea necesito comer y ya vale la estoy recuperando pero que mal en serio que pasa que me pasa hoy que a ver quieto 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 vamos a hacerlo bien no joder tío es que es que no los veo es que joder venga cómetelo hombre por fin a ver cómetelo lo puedes comer vale le he dado a click derecho y no se lo come eh tengo que darle a la E yo creo que no se lo come me habréis timado alguien me ha timado alguien me ha dicho que tú lo puedes comer dándole a click derecho una vez lo tienes en la boca pero no no ha pasado tal cosa ay decía yo porque yo ya lo probé yo ya probé de comérmelo y no se como se hace o quizás quizás tengo que soltar lo suelo y comerlo o sea darle a click derecho estando el bicho en el suelo no se lo probaré la próxima vez que me encuentre con conejos pero objetivo eh un sitio peligroso si vienen lobos te subes a la a la colina te subes a una roca veo un conejo a poner a poner no mucho uh vale vale uh que he cogido ah vale es un conejo pero es grande este no si lo dejo no estoy escogiendo a los míos vale genial vale están bien están bien están bien están alimentados sitio frío sitio peligroso por allí vale hay agua el agua el agua seguro que es peligrosa o sea seguro que se caen y se congelan o algo por el estilo ahora que no me sale una morsa o algo así me asesine que os pasa tenéis miedo yo también tengo un poco de miedo ojito eh ojito por allí no hay moros en la costa vamos a vigilar nuestras espaldas también que es esto es malo esto o solo es una nube se guarda cuando me paso la nube por encima no es verdad sería una mecánica muy peculiar que es aquello es un río vale es un río vamos a correr un poco porque a este paso no alcanzamos la otra punta del lago este porque este uuuh a ver a ver venís venís mis pequeñines se van a tener sed pronto vale estamos en un sitio peligroso eh que cojones algo me dice que aquí no tengo que correr verdad aquí no corremos porque esto parece parece que es como hielo quebradizo me da esa impresión nos estamos hundiendo así que vamos a ir pasito a pasito e intentar llegar a la otra punta nooo vamos a cogerlo ese ya está ya está pocho venga tú puedes sobrevive quizás quizás sí que podríamos correr por aquí uy se estiran los huesos que pasa que han crecido muy bonito muy bonito pero pero que ha pasado este juego está lleno de sorpresas eso por eso cuando no te dicen nada es como todo lo que ocurre es que es esto que pasa que está pasando porque todo es como muy abstracto que cojones ha pasado aquí vale han crecido pero que le pasa a este pero vamos a cazar a ver si le podemos dar de comer no tío me cago en la puta me cago en todo oh asco que asco perseguir puñete los conejos menos mal vale 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 pensaba que había muerto o algo eh donde está el otro no está lo hemos perdido o que se nos ha muerto aquí tenemos una presa fácil hombre por fin a ver compañero donde debe estar nuestro 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 otro hijo debería de estar allí lo dejamos atrás pero que alguien se lo coma no ahora vale tenemos aquí un conejo así que voy a intentar que no se vaya al agua básicamente ¿no? vale se va al agua me cago en la ¿qué ha pasado? ¿quién ha cazado? ah han cazado no 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 espera espera dame dame el conejo dame el conejo que hay que dárselo a tu hermano que está moribundo en alguna parte de aquí pero ya no sé dónde maldita cámara está ahí ¿el hermano? aquí está pobrecito míralo toma toma come come no come come los otros dos pendejos no dejan comer al hermano es súper injusto me cago en todo sois unos malos hermanos muy malos de verdad de verdad os lo digo muy malos hermanos vale ahí hay conejos a por ellos vale voy a volver a ver a ver si esta vez logro hacer que coma porque quiero salvarle o sea no quiero que muera está ahí ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no estaba aquí? espera ¿es esto de aquí? que está enterrado ha muerto ya que no os lo comáis que lo dejéis a vuestro hermano pues nada hemos perdido a a uno de los nuestros no es que no míralo o sea está aquí está aquí pero está está bajo el suelo ¿cómo debo interpretar esto? en fin da igual uno menos empezamos con cuatro ahora tenemos dos aquí cazando conejitos vamos a cazar esto ¿qué cojones? ¿es un pájaro? ¿podemos cazar pájaros también? como mola ah mira que si puedo saltar vale estoy cansado déjame descansar déjame descansar puede que les pueda cambiar el nombre en el árbol familiar luego le echamos un vistazo ¿vale? a eso a lo del árbol ahí estamos bueno esperemos que estos dos sobrevivan anda está comido ya cazan por su cuenta ahora vale ahora ya cazan por su cuenta son supervivientes pues me parece genial vale vale ¿dónde vamos ahora? vamos a darle a la M al mapa vale estamos aquí parece vale vale bueno pues vamos a vamos a seguir el curso de lo que sea lo que sea y a ver ops ya cazan mejor ellos que yo ya cazan mejor ellos que yo ahora comed comed ¿qué hace? estoy comiendo yo ¿en serio? hombre aleluya por fin por fin que claro el clic derecho es para esto es para la visión esta extraña pero por lo visto por lo visto si estás delante de la presa te la comes porque yo recuerdo que una vez me pareció que ocurría pero claro no estaba seguro al 100% así que nada el que me lo dijo decía verdad o sea siento haber dudado pero es que es normal que dude hasta que no lo puedo corroborar pues dudo a ver vamos a ver el agua por el agua no podemos medernos porque somos gatos y los gatos no les gusta el agua así que vale vamos a ir por allí entonces vamos a seguir a seguir el símbolo el símbolo del ¿podremos pescar? ¿podemos pasar por aquí? a ver ¿podemos cruzar el lago de alguna manera? no parece ¿verdad? no, no parece no lo parece sí, hay truchas hay truchas pero yo no creo que podemos cruzar por aquí o sí ¿en serio? ni que fuera esto el Dark Souls te caes al agua y somos no puedo o sea un poquito sí o sea caes al agua nada un poco lo intentas al menos ¿de dónde están mis hijitos? aquí están venga oh 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 el puente el puente en forma de árbol caído clásico 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 oh qué punto qué sitio más bonito a ver venid por aquí hijos ¿dónde vas? ¿dónde vas? que no, que no que no es por aquí que no es por aquí que no es por aquí zopencos anda he casado sin querer a ver que tenemos que hacernos fotos de familia de los que quedan venad aquí venid aquí venid aquí maldita sea que os quiero juntitos ahí está ahí está ahí está una foto de familia venga foto en familia joder es que se van son adolescentes o sea van a su bola hacen lo que les da la gana ¿verdad? ¿verdad? ¿es eso? ¿es eso? ¿es eso? a ver a ver que os quiero los tres juntos joder me cago en la puta de manera eh de manera os quiero los tres juntitos para la foto de portada ¿no? ¿no? ¿no creéis? ¿no creéis? ¿cruzamos entonces? ¿estáis listos para cruzar? a ver ¿dónde está el puente? creo que está por aquí está por aquí el puente ¿no? sí, aquí está mira vale, aquí están míralos aquí están a ver puente ¿sabéis cruzar puentes? ah mira si se han teletransportado si se han teletransportado la madre que les parió pues nada yo voy a dejarlo aquí se está guardando el juego pero que que vengáis aquí que os quiero hacer una foto le cago en todo aquí aquí vale eh vale pues nada vamos a salir un segundo porque quiero ver lo de salir quiero ver lo del árbol de de familia porque es posible que allí pueda cambiar los nombres y si es así si es así pues lo haré árbol familiar ajá solda boba son los dos que están vivos comenzar nueva familia puedes comenzar nueva familia y si le das a la uve ¿qué pasa? una que bajas no simplemente imagino que luego puedes pasar ¿no? o sea puedes la madre muere y los hijos llevan a cabo la siguiente generación si es así es la leche el shelter 2 de verdad tiene o sea es un concepto muy muy bueno muy interesante así que chau vamos a dejarlo aquí os espero la semana que viene si hago un directo de shelter de shelter de mido ya lo comunicaré luego confirmaré por twitter así que seguidme por twitter si no lo hacéis así que bueno hasta la próxima chicos adiós